Chicos llegamos a Bogotá, Colombia Mirá lo que es esto, Juan, las montañas Esto es imponente, mirá lo que es esto, Nico Esto me inspira, me inspira a escribir canciones, me inspira a comer ¿A vos no? Si, a comer siempre, me inspira, siempre me inspira a comer Es hermoso lo que estamos viendo, estamos en Bogotá, eh ¿Te puedo hacer una pregunta rápida? Si, dale, dale, dale ¿Hay una colombiana que podés encontrar acá? No, Nico, él la va a buscar en Medellín Bueno, llegó la hora de desayunar, Juan Bueno, Juan, que es que... Esto nunca lo desayuné, no sé qué es ¿Qué? ¿Qué es eso, Juan? Para mí como una especie de arepinga Ay, qué riqui, arepinga Y, hola, Checho, ¿cómo estás? Bienvenido al reality Hola, qué placer que estés acá en tu reality Wow, qué bueno Mirá, que es unos sanguchitos para todo el mundo Qué servicial ¿Cuántos querés? Y, para mí dame unos tres, a ver Eh, los tres que estoy haciendo Ah, bueno, entonces, dos y uno para vos ¿Qué es esto, Juan? Estamos en Bethesda, señores Miren, mirá qué chiquito que es Mirá qué chiquito Mirá, mirá lo que es eso Mirá, mirá, mirá Es una iglesia en miniatura Ahí está, por ahí está el Roberto probando por ahí Ahí lo ves, eh Bueno, chicos Estamos a ver con toda la banda Juan, Juan Juan, mandá un saludo a la gente Juan Dejá, dejá la vida de... Juan Disfrutó Colombia Disfrutá Colombia Loco, pero estamos disfrutando Mirá los dulces, mirá los dulces Mirá los dulces Che, cómo nos suben acá, todo Toda la gente por acá Hola, hola Wuhuuu Vamos a bautizar a Checho Si No, Juan Tenés cuidado con lo que vas a hacer No, Juan No, Juan No, Juan No, no Si pasa Checho No, Checho, despertate Son las 3 de la tarde Juan, ¿estás bien? Juan, Juan No te abogues, Juan Te lo pido por favor Estamos yendo para Cali Seguro ¿Vamos para Cali ahora? No, vamos para tu casa Vamos yendo para Cali Tenemos cara de dormido Porque nos despertamos a las 6 de la mañana Bueno, chicos Llegamos a Cali Estamos en Cali Y los han traído A ver, ¿qué es eso? Esta fruta Una fruta Vamos a probar Chonta duro A ver No, que rico Esto tiene A ver Dejame probar, Juan Dame uno Es como una especie de Batata Con papa No, en serio Ahí está Batata con papa, pruébalo A ver, dejame probar, a ver Me gusta, en serio, eh Esto es muy bueno Sobre todo Para uno de los mandamientos bíblicos Es parte de un mandamiento La procreación La procreación La procreación O sea, para la gente Para la gente casada Eso es bien Casada, casada Para la gente soltera Soltera Hay que guardarla en la nevera Fructifica y multiplica con un chonta duro Eso Esa es verdad Disculpe, esto es gallina, ¿no? ¿Esto es gallina? Sí, señor La gallinita Mira, gallina Todo mi gato ¿Qué va a ser gato, Nico? ¿Y vos qué querés? Bueno, te voy a contar el que yo tengo Me pedí una lengua chiquitita ¿Lengua de vaca? Lengua de vaca es No toqués No toqués mi plaga, mi comida Bueno, chicos Les cuento que se canceló el vuelo Tenemos como dos horas acá en el aeropuerto Y Juan se va a hacer algo Juan ¿Qué te vas a hacer, Juan? Ya lo van a ver ¿Qué vamos a hacer? Este... Mi amiga Paola Manicu Vamos a hacer manicu El mejor manicu de Colombia Eso Se puso un estándar muy alto Mira, con guantes y todo Esto va a estar un... Vamos a limpiar las uñas Del 1 al 10 ¿Cómo ves las uñas del amigo acá? Cinco, Juan Un cinco Un cinco Un cinco Ay, eso duele Arrancó a limar acá ¿Te duele, Juan? No, me da sensación No podés estar tomado, cheque Sacá el teléfono No podés estar en el lugar que tenés Sí, Juan ¿Todo bien? ¿Qué haces, amigo? A ver, a ver, a ver ¿Qué es esto? ¿Qué me va a dar? A ver Pero mira que guapa que se ve en la cámara Que se ve muy bien, mira Esa sonrisa Muéstrala, muéstrala En la temporada de Navidad, a ver Pastel de pastores No ¿Te gusta? No Sí Muy bueno Mira, ¿Cómo sería? ¿Cómo, Juan? Juan, ¿Cómo sería, por ejemplo, un hijo entre... O sea... ¿Cómo, cómo sería? Es una buena mezcla, ¿no? No, no, no ¿Qué color se pierde? Porque aquí el nuestro es duro Sí Es más fuerte Es más fuerte, ¿no? Y mira, y sale con esos ojazos No, pero vení, Paula Vení, vení Paula, lo que pasa es que... Me vas a volver gordito Porque con lo bien que cocinas Vea Ay no Sí, Paula Sí, vamos a comprarlo Estamos yendo para Villavicencio Estamos yendo para Villavicencio Eh... Eso, nos vamos, nos vamos Con nuestra amiga por ahí Aida Aida, todo bien, entró todo bien, ¿no? Sí Todo perfecto ¿Qué decías de las mujeres que conducen? No, que conducen... Oh... No, que las mujeres conducen súper bien acá, eh Por favor La vamos a volver loca en el viaje Preparate para Villavicencio